¡Bonjour! ¿Cómo tal es vos? Pues justamente, hoy vamos a ver otras maneras de decir ¿Cómo tal es vos? Porque hay muchas maneras y porque hay que utilizar otras maneras para enriquecer un poco vuestro vocabulario en francés. Bueno, pues sí, vamos a ver que hay otras maneras y antes os quería decir que os podéis suscribir a este canal. Podéis también explotar el botón me gusta porque esto me ayuda mucho. Os recuerdo también que tengo otro canal donde hablo totalmente en francés para un nivel más avanzado, ¿de acuerdo? Donde, por supuesto, enseño francés también, ¿ok? Y se llama Français avec Pierre. Os dejo todos los enlaces y os recuerdo finalmente que tenéis también un curso totalmente gratis que he hecho especialmente para vosotros, para los principiantes, así que también os dejo todos los enlaces. Bueno, vamos a empezar con otras maneras de decir ¿Cómo tal es vos? pero maneras bastante clásicas, ¿ok? Las que a lo mejor podéis ver en vuestra academia, en vuestros libros de francés. Y después, y es lo más interesante, después veremos maneras muchas más de lenguaje informal, ¿vale? Entonces, primero en lugar de ¿Cómo tal es vos? Primero decir que esto es hablar de usted, ¿ok? Con el vos. Pero, por supuesto, que si se quiere decir ¿Qué tal estás tú? Pues se va a decir ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? ¿De acuerdo? Pero en lugar de ¿Cómo vas tú? Que hay la inversión entre el sujeto y el verbo, que es un poco formal, pues se puede decir simplemente ¿Tú vas bien? ¿Estás bien? ¿Tú vas bien? ¿Vale? ¿Estás bien? Es un poco raro en español, pero en francés es muy normal. ¿Tú vas bien? Y por supuesto se va a contestar ¿Oui, ça va? ¿Y tú? Por ejemplo, o ¿Oui, je vais bien? ¿Y tú? ¿Cómo vas tú? Otra manera, se podría decir también ¿Tú vas comment? Es un poco más informal, es un poco raro de poner el ¿Cómo al final sin inversión? ¿Cómo vas tú? Es más correcto. Pero se puede oír ¿Tú vas comment? ¿Tú vas comment? ¿Vale? Ok, vamos a ver ahora otras posibilidades. Sería, por ejemplo, ¿Cómo te portes tú? Ok, ¿Cómo te portes tú? Es igual que ¿Cómo vas tú? Ok, pero se puede utilizar también el verbo se porter. Se porter bien, es decir, estar bien. O por ejemplo, ¿Cómo te sens tú? ¿Cómo te sientes? ¿Vale? ¿Cómo te sens tú? Eso sería un poquito más como, por ejemplo, si alguien no estaba muy bien y se le podría preguntar ¿Y ahora? ¿Cómo te sens tú? Y también se podría decir, por ejemplo, ¿Ta journée se bien pasé? ¿Qué tal ha sido el día? ¿Ta journée se bien pasé? Y ahora una paréntesis. Para decir buenos días, en francés se dice bonjour, ¿ok? Y no existe bon matin. No es como el inglés que dice good morning. En francés solamente bonjour. Cuando estamos a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, se dice bonsoir. Ok, ahora vamos a lo más divertido, lo más importante. Es otra manera de preguntar ¿Cómo tal es vos? Pero en un lenguaje mucho más natural y mucho más informal. Pero antes, si os gusta el video, no olvidar poner un me gusta o explotar el botón me gusta. Gracias. Merci beaucoup. Ok, entonces, primero en lugar de bonjour se puede decir salud, para saludar. En lugar de bonjour, ¿de acuerdo? Y para preguntar ¿Cómo tal es vos? Se podría decir, por ejemplo, ¿Tú va bien? ¿De acuerdo? Todo va bien y no tú va bien. Cuidado con la diferencia de prononciación. Tú va bien. Oh, tú va bien. Tú es todo. Todo bien. Tú va bien. Otra manera. ¿Qué hay de nuevo? En grosso modo, ¿vale? Es muy extraño en español, pero ¿cuál de nuevo? Salud, ¿cuál de nuevo? Otra expresión que utilizamos en un lenguaje muy coloquial, familiar, informal, sería Sahul. Sahul es una expresión para decir todo bien. Y finalmente, ahora está de moda de decir Wesh. Viene del árabe de Algeria. ¿Algeria? Y se ha puesto un poco de moda. Los jóvenes cuando se saludan se dicen Wesh. ¿Ok? Es como, ¿qué tal? ¿Todo bien? Finalmente, un diálogo típico en francés para saludar y contestar es Salud. ¿Sava? Oui, ¿sava? ¿Y tú? ¿Sava? ¿Oye, ¿sava? ¿De acuerdo? Bueno, pues si os ha gustado el video y si queréis que haga un video sobre las diferentes maneras de decir adiós, que hay un montón en francés, pues me lo podéis poner en los comentarios y haré este video. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous avez un cours gratuit, una clase gratis de francés como 10 lecciones, así que aprovecharos dejo los enlaces, et on se retrouve dans une prochaine video. Merci beaucoup. Au revoir.